bueno como el día de recordar es que de verdad los robots los robots para que se supone que regresamos en el tiempo pero en el único que lo único que regresaba el tiempo son los almacenes de la gente así así que estoy diciendo en realidad todo el mundo quiere caer aquí ahora lo único bueno que no tenemos es vaya imbo chaval pero si tenemos una queja también es que porque porque con la con la doble fam se vi que no va a regresar que era un glitch que no que no sé qué me duele que haya quitado su cabrón pero lo más seguro es que a regresar por que miren 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 lo que tenemos ahí el hermosito así como que en el tiempo es como que va a empezar a recordar las cosas pero yo necesito ver la suciedad cibarita también creo que todo el mundo necesita la suciedad cibarita o no o no o no también también necesitamos que más necesitamos ver pisos otra vez tilten el viejo tilten en el final yo no caigo ahí porque no se probó eh un robo ay que no me mire que no me mire callado que no se tere nadie palangaluel baby más seguro es que aquí voy a morir eh tengo miedo boludo tranquilo que no se tere nadie que no me siga el cabrón que no me siga uy no sé cómo lo metí no sé cómo lo maté no sé cómo lojate no sé cómo lojate no se como lojate no sé cómo lojate no sé como lojate no se como lojate no sé cómo lojate en óんと con minoritos que nervios que nervios o sea el chiste de este tiempo es recordar recordar viejos tiempos pero bueno tenemos viejos tiempos no era abuelo nunca ha sido bueno qué está pasando y entonces bueno vamos a caer en 12 dije lo único que que supuestamente regreso porque lo demás no he visto nada no 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 como es que como hace la vuelta tan fácil todo o sea yo tenía la altura y yo solito me jodí no 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 pero yo no tenía menos vida pues y cómo se curó tanto no había quitado ciento y la madre no no me recuerdo es que no me recuerdo vaya 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 intento número uno bien 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 jugamos demostramos el nivel más o menos más o menos nos basta para ganar no lo sé no lo sé pero bueno vamos a ver vamos a formar algo bonito aparte del recuerdo aquí venimos a hablar a ver qué vamos a ver vamos a hacer algo 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 sin precedentes vamos a hacer una votación bueno los que quieran montar para los primitos los ratas que puedan formar todo el día y yo tengo un par de amigos ratos también y no somos tacos son ratas que prefieren si regresa uno de la temporada también están poniendo nuevo él es para que pongan estandarte lo de la doble para que prefieren la doble para los robots esto depende de ustedes amiguitos así que nos comentan cuántas vamos a el señor su casa es que a nuestro cabo de todos y a polvorín polvorendo ya me recuerdo es que venía ya echando memoria echando memoria y luego ufa lo que yo tengo son macho y luego yo me quiero tomar esto porque yo estoy seguro que me va a ir mal esto el mar es como el amor me va a es que no me va a arriesgar igual ustedes creen que me voy a salir sin que me hagan daño es que no siempre me hace un daño quizás suelos de lograr y y me tenía que pegar es en serio es que es en serio que me tenía que pegar un tiro con siempre me hace un daño ahora que están pegando ah joder no me chiquen oh fuck six and a half hours later este compa ya está muerto no más no le han avisado me encanta ahí te van a pegar de otro lado si es seguro me murió el perro es que le era es que le era es que le era el es que le era aprovechándose de la oportunidad que se viene a meter porque te vienes a meter aquí cabello no lo sé no lo sé voy a ir a lootear lo voy a ir a lootear porque porque perre perro no mata perro la verdad huuuuuh la verdad la verdad la verdad Yo estoy super fucked eh Super jodido Ya que ir bateando eh, bienvenido al nuevo Fortnite Battle Royale No, otra vez acá Que mala suerte tengo con Dusty De verdad, con Dusty dice contra alpiconeros Me cago en todo Me cago en todo Y hablamos sobre la doble pump Y sobre los robots, los robots están muy chetados El problema que tienen obviamente los robots Es que solo puedes disparar O solo puedes caminar, pero si estás caminando Es muy fácil llegar hacia la otra persona Y lo machucar rápido Ventajas que tiene obviamente la movilidad y todo Y mucha vida, pero si necesitan un counter Es o meterse y autodestruirlo O tirarles unas boogies Pero es que O sea, ya a mi este tiempo ya nadie le importa eso De verdad, ya nadie quiere Pero con la doble pump Es diferente, es muy diferente Porque es como un glitch Y para los de PC obviamente es más fácil No me estoy diciendo, no me estoy quejando Pero es como que digamos Ahí tienen cierta ventaja Que para los de PC también Para los que son muy buenos también Si funciona Obviamente es como tirar más rápido Porque nosotros ya estamos acostumbrados Con la escopeta de combate O con la escopeta táctica O con la escopeta de estar apachando Para hacer clic O el R2 Y las escopetas van más fluidas En cambio Eso es como que En algunos que somos viejas O sea, me voy a incluir ahí Porque soy un mamón No nos complicamos tanto El hecho de cambiar a su fusil Porque es como Como lo veníamos diciendo Desde ese Que mal vengo Que mal vengo cayendo Pero Ahí sí que cada quien Tome sus ventajas Y sus desventajas De cada cosa Y cada quien diga Que es lo mejor para él O sea Ahí también estoy grabando Mucho para esto La de que me toro Estrumpción ya se ha muerto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver What the fuck bro O sea, me sorprende el hecho De que no caiga tanta gente En En dos tipos El mundo ama Lo único malo Que tiene las temporadas De Fortnite Es que no regresan Las personas malas Aunque también He de decir Que hay gente mala Que entra Porque dice Bueno, la novedad De una temporada New season editing Pero Si nos recordamos Aquellos tiempos Eran peleas De escopetas A lo retrasado Capac Y Capac Y Capac Y Iba a dar vuelta Y nada What the fuck ¿Qué acabo de hacer? Soy retrasado Soy retrasado Ahora Qué pedo Y Si Entraran Las balas Sería bonito Ah Cabrón Tú eres Monbo Y Todo Pero ¿Por qué Te tiras? ¿Por qué te tiras? ¿Por qué te tiras? ¿Por qué te tiras? ¿Por qué? ¡No! 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 ¡No!